¡Qué pinche hueva! ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! ¡Eh, mi vieja ahí está de pinche heladosa! ¡No me deja dormir! ¡Miren mis ubres! ¡Oh, sí! ¡Pinche subres sepsis! Así que vamos a pararnos y vámonos porque hay cosas que hacer. Todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti. Aquí estamos con la hermosa y preciosa Kazumi. Que ahorita no me tiene tan contento. Porque es una perrita muy hermosa, pero muy pinche loca. Y se fue y se aventó un pinche brinco ahí con el Kofi. El Kofi es un perrito maltés, entonces si la embaraza tendremos pinches perros largos salchichas y acá medio pinches locos todos peludos y chinos. Así que vamos a bañarnos porque miren, ando todo pinche chamagoso aquí jugando con Akasumi. así que con la magia de la edición y bueno, pues ya miren quedé guapo, bello, elegante eso siempre guapo, guapo. Ahora ya nada más nos echamos nuestra locioncita amigos. Aquí por sí me besa por sí me abraza y por sí se pasa esperemos amigos porque luego ya no se quiere enmochar entonces hay que apurarnos. Y ahorita aquí bueno, pues nos detuvimos aquí en Chimalhuacán casi llegando aquí a la cabecera municipal porque este papirrin necesitaba una toalla de baño se las voy a mostrar espérense porque todos tenemos nuestro relajo aquí en el Barnibocho con una capita para que cuando salga de bañarme no se me vean mis pellejitos así que vámonos y ahorita vamos a ver al este a comprarle sus cosas al Dalí es un cullito que tenemos ahí así que necesita cosas y vámonos duro y tupido y bueno pues ya llegamos aquí donde compramos todo para nuestros animalitos las cosas para la Kazumi para nuestro Cuyo así que vamos a entrar a la tienda y vamos a ver que podemos comprar para nuestro muchachón ya salimos ahí de la veterinaria ya vieron le compramos su jaulota a nuestro Cuyo pero ahora nos toca venir aquí a la Horrera para bueno pues comprar algunas cosas que nos hacen falta en la casa un huesito para la Kazumi porque se ha portado bien me cae bien a pesar de que sale con sus cosas pero bueno pues vamos a comprar algunas cosillas aquí y seguimos viendo porque Chimalhuacán es bonito Chimalhuacán es bello así que vamos a seguir viendo cosillas para ir a la plaza comercial y bueno pues ya ahí vamos a estar checando algunas otras cosillas y algunas otras compras ahora vamos a comprar algunos pepinitos para el muchacho Dalí pero le vamos a comprar unos delgaditos porque unos gruesos pues más peso pero traga más y este muchacho no deja de tragar todo el día así que vamos a comprarle unos cuantos pepinitos para toda la semana yo creo unos 2 kilos 3 kilos no sé con cuanto nos ayude pues ya salimos como vieron somos rápidos veloces y cautelosos y ya compramos aquí mira los pepinos del Dalí compramos ahí unas cosas para mi mujer otras cosas para mi mujer porque ya lo saben luego se ponen ahí de fin sangronas entonces ahí ya compramos todo y ahora ya me dio hambre así que vámonos a comer estamos en la plaza pero como siempre se tardan un buen en preparar la comida entonces ahorita lo que estamos esperando mi esposa pidió miren comida china sabrosa sabrosa pero pues ya saben aquí su amigo es más dragón y pues prefiere la grasa entonces yo pedí pollito tipo Kentucky de ahí una tiendita que se llama Crunch no sé vamos a probarla pero bueno pues se ve que está buena entonces vamos a esperar a que nos traigan el plato para poder comer lamentablemente ahí donde fui ahí al pollito la neta no está chido aquí en plaza Chimalhuacán así que se tardaron como 30 minutos en darme de comer luego el pinche pollo estaba todo lleno de grasa digo sabemos que el pollo estilo Kentucky pues trae grasa pero este estaba bañado en grasa no estaba bien cocido el pollo estaba sangriento por dentro la neta me dio guácala y todavía tuve que pagar así que no está chido pero todavía no terminamos aquí porque mi mujer ya saben aprovecha que el único día que tiene es para sangrarme entonces ahorita está que quiere unas pinches veladoras porque las necesita para no sé qué cosa sus cosas que ella hace así que vamos a tener que ir a comprarla a la parisina porque afortunadamente también aquí en plaza Chimalhuacán amigos hay de todo tenemos comida tenemos la parisina modatelas tenemos el esteren mitzu hablando de eso vamos a ir también a comprar una grabadora para que se oiga mejor el audio porque tengo que estar casi gritando y ahí está el esteren así que vamos a comprar antes de ir por las cosas de mi esposa porque si no me va a terminar sangrando más y ahorita nos vemos y miren ya tenemos la grabadora digital de voz nos costó aquí en el esteren mil ciento noventa pesos esperemos que valga la pena porque pues si es una lana entonces esperemos que con esto bueno pues podamos mejorar el audio de todos los videos que traemos para ustedes aquí en YouTube así que bueno pues vamos a ir checando y ahora vámonos a la parisina porque ya saben aquí la señora no deja de molestar que necesita ir a traer unas cosas así que vamos a ir para allá y bueno aquí ya salimos de la parisina nada más para ver miren tanto desmadre nada más porque la señora quería unas pinches velas estas velas que son eléctricas y que les dura la batería solamente 72 horas o sea en 72 horas aquí me tendrán que ver de nuevo comprando estas madres porque ya se les acabó la puta batería y luego estos son los chidos carnalitos para los bálsamos ahí en la barbería que tenemos aquí silicones un tarrito para preparar el beige para la barba de mis clientes pero miren esta mujer no sabe hacer otra cosa más que estarme sangrando así que bueno vamos a guardar esto se lo damos te hago entrega de tus cosas guárdalas ya hay una tela no sé qué es esta tela creo que es para mi calzón porque se me cayó y ya no tengo resorte entonces con eso lo vamos a hacer entre que nos íbamos al cine nos tomábamos un café nos íbamos a la casa andábamos decidiendo qué hacer así que últimas decidimos tomarnos un cafecito mi esposa se toma su cafecito su fría y yo miren soy adicto a estas cosas últimamente saben muy muy sabrosas muy chingonas hasta luego me duele la cabeza de tanto estármelas tragando pero no importa se me cayó un pedacito así que vamos a seguir disfrutando de nuestra tarde para que tú veas qué es lo que pasa con el ponchito crea en su día de descanso y bueno amigos pues así terminamos nuestro día aquí por la plaza Chimalhuacán Chimalhuacán ya vieron tomamos un cafecito estuvimos comprando algunas cosillas espero les guste ya estamos probando lo que es la grabadora que compramos en Estere así que por favor si nos van a regalar algo ahí mándenmelo por tu canal haciéndole promoción que nos regalen algo así que amigos bueno pues nos vemos no olviden suscribirse comentar compartir para que bueno pues sigamos subiendo más videos y esto fue un día en Chimalhuacán en Plaza Chimalhuacán nos vemos hasta la siguiente de